Semana convulsa, empezando por Juan Lobato. Dimite como secretario general del PSOE de Madrid, después de unos días de tensar la cuerda con el aparato del PSOE. El hinchamiento que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido. Lobato no quería involucrarse en un presunto delito de revelación de secretos. La prueba de la mentira. Precisamente el presunto revelador habría sido el fiscal general. Ahora el último informe de la UCO acredita que la Fiscalía General del Estado de García Ortiz filtró la investigación sobre el novio de Ayuso, una piedra difícil de sortear. Indeseables filtraciones. En el caso Begoña Gómez, un correo ha delatado a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. Las comunicaciones revelan que la directora de programas de la Secretaría de Presidencia del Gobierno también hizo gestiones para el software de la Complutense. Begoña Gómez está imputada por apropiación indebida María Begoña Gómez Fernández. porque el software de la cátedra habría acabado en una hueva su nombre. Mientras el hermano de Sánchez es imputado, él y el secretario general del PSOE extremeño y presidente de la Diputación, que presuntamente habría creado el puesto de coordinador de conservatorios a dedo para el hermano de Sánchez. En vez de llamarse David Sánchez y llamar a Juan Pérez, le puedo asegurar que no habría caso. Ya estamos un poco hartos de bulos. Y el frente más contundente, el caso Coldo. Con Coldo, ¿por qué? Donde están imputados Coldo y el que fuera mano derecha de Sánchez. Ábalos fue ministro y secretario de organización del PSOE. Porque el señor Sánchez, si no llamaba seis, siete veces al día al señor Ábalos, no le llamaba ninguna vez. Para consultarle, todo. Aldama fue puesto en libertad con cargos después de su declaración. El fiscal anticorrupción le dio credibilidad a los indicios que aportó.